Chicos, la solución que les voy a dar, obviamente bueno, es algo rápido, el video va a ser rápido, de hecho la única forma en la que a mi me puedes apoyar por decírtelo y que te va a decepcionar porque vas a tener que desactivar una opción, una opción que por alguna razón la estamos utilizando, seguramente sos un tipo youtuber para que tengas este tipo de problemas. Entonces la solución te va a lastimar un poco el corazón, de una vez lo voy diciendo, o sea, si tienes tarjeta NVIDIA y tal vez utilices G4 Experience, creo que ya sabes a lo que yo voy, ¿no? Antes de esto, de ir a la solución, te pido por favor que, pues como el video va súper rápido, pues des like si te suscribes, ¿no? Porque es un apoyo muy grande a mí, porque soy un canal chico, vamos empezando. Pero bueno, este es el error como tal, lo voy a hacer todo así porque no me sirve, no puedo demostrar lo que debo demostrar de esta manera, ¿vale? Bueno, este es el laptop como normalmente uno va a conectarlo a la laptop, ¿no? Entonces le doy click aquí para conectarme y pasa lo feo, que va a empezar a trabarse la pantalla, no va a responder. Acá va a ser todo en negro y acá, miren, van a empezar a palpitar y no te va a responder. De hecho, si entiendes, ok, voy a tener que reiniciar la computadora y cosas así, pues no, simplemente pues tenemos que cerrar esto y después de un rato ya será que se quitará y pues podrás utilizarla, te molestas acá. Y bueno, la solución es muy dolorosa. Presionarás Alt Z y sí, tienes que desactivar lamentablemente la repetición instantánea. Es doloroso porque, pues obviamente vamos a utilizar el... vamos a grabar, ¿no? Y vamos a tener acá otra computadora, ¿no? Para poder no comprarte otro monitor. Pero sí, esa es la solución, amigo. Como dije, era doloroso. A mí me dolió bastante y pues me limita mi tiempo. Pero bueno, por favor dale like y suscríbete porque esta información no la encontré en ningún lugar. Me la tuve que cranear y bueno, ahí más o menos me tardé un poco. Gracias, amigos. Chao.